¿Qué implica para mí defender las infancias? Significa un trabajo a diario, significa un trabajo con los tuyos, significa en mi caso también ser embajador de UNICEF hace más de 10 años y significa construir futuro. Cuando pensamos en los chicos, ¿qué tenemos que pensar? Yo creo que tenemos que pensar en nosotros mismos, en nosotros cuando éramos niños, en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad. Y tenemos que también pensar en que es la única manera de cambiar el estado de las cosas, la única manera de cambiar el mundo. ¿Qué son los chicos para el futuro? Como les dije, es la manera de cambiar las cosas, son el futuro y son el optimismo. Es la manera de soñar con algo mejor.